Que linda que es chumbicha Cuando se trata de guitarrear Se acoplan dichos cantores Buenos momentos suelo pasar Ambiente de buena gente Que te contagia de claridad Y ver en la pureza firme Corazones llenos de humildad Compartir algún asado Y unas criollas pa' acompañar Cambiando rayo de sol En la sombra de los mandarinal Se habré pasado momentos Que hoy los llevo en el corazón Eterno agradecimiento Para chumbicha le canto yo Si dicen venía chumbicha Y no más yo me pongo a pensar Llevar unos lindos temas Y con los changos poder cantar Cuando voy para esos lados Siento mi corazón alegrar Allá en los mellizos Sejas, guitarra y canto No ha de faltar Suenan un par de guitarras Y los muchachos ven a cantar Las veces que compartimos Me vine con ganas de quedar Se habré pasado momentos Que hoy los llevo en el corazón Eterno agradecimiento Para chumbicha le canto yo ¡Suscríbete al canal!